de la banda Imperio bajo las cámaras de mi compas de activo algo que está pegando de los dos carnales se llama el envidioso compa y dice más o menos así, ahí le va pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista poco los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida los que se pasaron ahora vienen solo con hipocresía no quieren lo que tenga, quieren o lo tenga y eso es pura envidia yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y eso vale oro a los que me aprecian saben bien que sobra que estamos con todo y cuando se ocupa, si se ocupa a Lupe le damos con coño y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero con la espalda nunca te perdona yo sigo en lo mío y no lo soco ni para dejar cajadas a veces que el chico envidiaba al chavo y no tenía nada voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos ahora pienso que se le diré una cosa a todos los ardidos que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido pero no fue nada bien que me chillaron y el mojo un ratito no estoy presumiendo ni panfarroneando eso no es mi estilo no mal está claro que no soy dejado ya que soy al tiro eso no era el punto pero aprovechando cuando ando destino yo soy buen amigo pero también malo si soy enemigo y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero con la espalda nunca te perdonan yo sigo en lo mío y no lo soco ni para dejar cajadas acordes que el chico envidiaba al chavo y no tenía nada y para continuar con otra de las perras se llama la vida ventajosa con papá